Música Hola que tal Rosita como estan? Pues yo la verdad muy contento porque el día de hoy nos encontramos acompañándoles desde el Panteón Miercoles Santo En una de las acciones más grandes aquí de Cuchitán, por supuesto estamos hablando de Cheguigo Que por cierto lleva ese nombre porque se encuentra al otro lado del río Y bueno estaremos haciendo recorrido mostrándoles lo que en estos momentos se está llevando a cabo Todavía con suficiente gente, alcanzamos a ver por acá algunos dulces Ya los santojitos también que se empiezan a mostrar Ya la gente, algunos haciendo arriba, otros más retirándose a sus respectivos hogares para venir Más por la tardecita La verdad en estos momentos estamos ingresando sobre lo que es la entrada principal de este Panteón Y por ahí le comentamos de que estamos obsequiándole, ofreciéndole, compartiendo con ustedes este video En 360 bajo la producción por supuesto de Contamortaja TV Para que lo vaya checando Y vaya disfrutando de lo que en estos momentos se está pasando En el Panteón, 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 en el Panteón de Santos, aquí en Cheguigo, en la octava sección Catively con el Panteón, en el Panteón Y bueno también tenemos que comentarle que la gastronomía en esta temporada son los riquísimos tamales de iguana Esperemos encontrar un puesto por acá, también por supuesto los dulces en la verdad es que hay fruta natural de la región Al igual que los antojitos como son las playudas, garnachas, los tacos, las empanadas y muchas cosas más que podemos encontrar Estamos, seguimos avanzando, estamos llegando prácticamente a lo que es el corazón del panteón aquí en León de Santo Estaremos dejándole con imágenes para que siga checando de este lado Y por supuesto haciendo la invitación para que si tiene oportunidad venga, todavía tiene tiempo de venir Nosotros seguiremos avanzando de este lado, encontramos a mucha gente Familias que todavía se encuentran en este lugar Que están preparando absolutamente todo para poder convivir en familia junto con sus seres queridos Bueno alcanzamos a ver ese mundo de colores, de flores en las sepulturas Gente que todavía por aquí está arreglando Bueno la invitación es para que usted también se dé la oportunidad de venir a darse una vuelta al panteón miércoles santo Le comentamos que estamos en la octava sección Chequivo Para que pueda usted venir a compartir con mi familia Estamos compartiendo este video en 360 Para usted para que vaya checando lo que está sucediendo en estos momentos Aquí en Chequivo Estamos llegando a una sepultura, esperemos que nos den permiso de poder ingresar para mostrarles Cómo las familias arreglan, conviven, ustedes queridos Vamos a chequear de este lado Si nos permiten pasar un tantito, gracias Vamos a pasar Vamos a checar Esto es a lo que nos referimos, un mundo de colores Con todas estas flores preciosas Aquí todavía las familias se arreglando Por supuesto, todo en familia No, 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 no Muchas gracias Con permiso Muchas gracias Y bueno, eso es una de las cosas que le veníamos trucicando Cómo familias enteras vienen a convivir con sus seres queridos Cómo disfrutan de la humanidad Las acerturas Mujeres, hombres, niños Desde muy temprana hora Porque déjenme decirles que desde muy temprana hora Inclusive hay gente que desde la madrugada Ya empiezan a hacer algo de presencia Algunos como los amigos, por ejemplo Están aquí ya ofreciendo riquísimas Riquísimas regañadas Bebidas Familiares que ya están en estos momentos Pues cuidando En la espera de que arriben otros familiares más A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Gracias Barro Ahí te corre Ahí te corre No te entra Ahí te corre No te entra No te entra Ahí te corre Ahí te entra Y bueno Estamos en estos momentos Acompañándoles Desde el Partido Metodosanto Aquí en la octava sección Chica Estamos ya en otro de los extremos Podría ser el extremo Sur De el Partido Metodosanto Estamos avanzando Y aquí en estos momentos Está sucediendo Ahí estamos abriendo Unas puestas de regañadas Aquí están abriendo Y seguimos avanzando Estamos llegando ya a la salida Y allá A las afueras Que viene siendo la calle Domino Carranza Vamos a toparnos con más puestos De comidas, de antojitos Gente vendiendo veladuras De comidas, dulces De las riquísimas Regañadas Y bueno, vamos a platicar Con una persona Con nuestra amiga Mística En ese momento se encuentra aquí también En los puestos Para replicar con nuestra amiga Mística Que nos está Ofreciendo Hola Mística, ¿cómo estamos? ¿Qué estás ofreciendo Mística? 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 Pues aquí al lado está la señora con las rachas, trae una empanada y los ricos dulces también de jabote, de majo, de albietra, de todo un poco lo que está en la habitación. ¿Desde qué hora ya empezaste a preparar todo esto? Pues desde ayer, ayer a la tarde y a las 6 de la mañana. Ahí está la invitación entonces para que se acerquen. Sí, dale la autógrafa, por partir de la 7 de la tarde está la autógrafa. Órale, ahí está la invitación para los autógrafos también con la mística, por supuesto. Te agradezco mística, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está la invitación para que vengan y nos acompañen aquí a las fiestas, a esto que estamos celebrando en nuestra heroica Juchitán y Saladosa Oaxaca.